¿Cuándo la vemos? ¿Cuándo habrá estado? Dando vueltas por el universo. Por Marte, puede ser. No sé, ahora le vamos a preguntar. Porque vamos a hablar un poquitito del planetario. Vamos a hablar con Marte también, un rato, nada más. Martita, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¡Hola! ¿Cómo están? Hola, Martita. Qué lindo verlo. Tanto tiempo, la verdad, que hace rato que no nos veíamos. ¿En serio? ¿Por dónde andabas? Sí, es verdad que estuve viajando por todos lados. Me fui un rato al espacio, volví. Estuve investigando mucho, aprendiendo. Sí, sí, todo eso estuve haciendo. Todo eso. ¿Para aprender cosas para que nosotros aprendamos con vos? Claro, como siempre. Claro que sí. Hay un montón de cosas tengo para contarles. Por ejemplo, quiero contarles algo que va a pasar este viernes. Yo soy muy ansiosa y no puedo esperar tanto hasta el viernes. ¿Qué va a pasar? Los viernes del planetario. Claro, viste, ustedes saben que los viernes nosotros estrenamos cosas. Siempre en el planetario los viernes se estrena algo nuevo. Y este viernes salen los experimentos y experiencias de ciencia. ¡Ay, esperen, esperen, que ahí me tienen a mí, miren! ¡Ay, pero qué linda que salgo ahí! ¡Ay, divina, con el hermoso! Con el pajarito. Sí, sí, eso salió el viernes pasado. Vamos a contarles un poco, ya que lo pusieron ahí tan lindo. ¡Ay, me encanta! Bueno, ese es su video nuevo que salió de Martita. Se llama El cielo de otoño. Es una nueva serie que tengo yo, que es de todos los cielos durante todo el año. En este caso, ¿qué vamos a ver? ¿En qué estación estamos? El cielo de otoño. Otoño, claro. ¿Por qué tenés una pluma en la mano? Ay, porque es mi pluma de la suerte. Yo acá noto cosas, todo lo que ustedes me cuentan. Pensábamos que era el pajarito ese que estaba haciendo. No, yo intenté todo el día. Se conocen a mi pluma loca, acá la tengo. Claro. No, no me acordaba que tenías la pluma. Antes se escribía con plumas, ¿te acordás? Por eso decían, se dicen pluma. Claro, bueno, Shakespeare escribía con plumas. Sí, no lo conocí, pero... No, bueno. Sí, exactamente. Bueno, contanos el viernes, a ver qué vamos a ver en estas historias de Martita. No, esperen, nos acomodemos, porque me están haciendo un lío. Yo tengo acá todo anotado, todo anotado, no quiero perderme de contarles nada. Recién estábamos viendo mi capítulo, ¿verdad? Sí. Saben que yo soy una investigadora del cielo, me gusta el espacio, todo lo que tiene que ver con el universo. Sí. Entonces, tienen mi nuevo capítulo en YouTube. Ya está disponible porque se estrenó el viernes pasado, ¿sí? Sí. Lo pueden ver por YouTube en el calendario B.A. Y ese capítulo vamos a descubrir que durante todo el año el cielo cambia. Claro, las constelaciones que vemos durante todo el año son diferentes. Claro. Entonces, yo, como una investigadora del cielo, ¿qué hago? Investigo y les cuento qué constelaciones podemos ver, a figura de ellas, que podemos ver durante el cielo de Otoño. Así que estoy tan contenta que puedo compartir con ustedes esto. Miren, ¡ay! Ahí está, ahí está, ahí está, mirando. ¿Se pueden ver? Sí. 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 Soy como una estrella, yo también. Ahí, ahí en el lado del cielo. Qué lindo. Bueno. Todo eso van a poder encontrarlo en mi capítulo, El cielo de Otoño. Cielo de Otoño. ¿Sí? Sí. ¿Van a ir a verlo? Sí. Obvio, Martita. ¿El viernes qué? ¿A las 7 de la tarde? ¿A partir de las 7 de la tarde? No, no. Ese ya está disponible. El de Otoño es el de viernes pasado. No, no, pero digo, el del próximo viernes. El del próximo viernes. Ese es otro que les voy a contar ahora. Ay, y yo estoy súper ansiosa. Se llama Experiencias y Experiencias de Ciencia y es una nueva edición. Ah. Esta edición, ¿saben de qué? ¿De los cohetes, de coheterías? Vamos a aprender, por ejemplo, ¿cómo hacer los espaciales para poder vencer la gravedad de la Tierra? Oh, buenísimo, ¿no? A mí que me gusta mucho espacio, yo que investigo y que quiero ser astronauta, por ejemplo, me encantaría viajar en una nave espacial y aprender todo lo que dicen en ese capítulo para poder ser la próxima astronauta de Argentina. Por ejemplo, esto es muy interesante para cualquier persona que le guste la cohetoría, la diferencia entre los aviones y los cohetes, o cualquier docente que le guste usar el material, lo que usan este viernes, a las 19 horas, va a salir este nuevo video por YouTube. Así que estén atentos, ¿sí? Muy bien, muy bien. ¿Qué es el calendario B-A? ¿Sí? Sí, sí, sí. Ahí lo tenemos. El calendario B-A. Claro. Sí, sí, sí. Experiencias y experimentos de ciencia. Bien. Y contanos algo, adelantanos algo de lo que vamos a ver el viernes. Un poquitito más. Bueno, ahí les conté, les conté. No, pero un poquito más queremos saber. Un poquito más. Está bien. Van a contar cómo funcionan los aviones, cómo vuelan los aviones. ¿Cuál es la experiencia en tronación? Un cohete, por ejemplo. Por ejemplo, vamos a hacer una experiencia, un experimento con un globo, ¿sí? Con un globo. Ahí tiene, miren. Con un globo vamos a poder hacer un experimento y van a ver cómo funcionan los cohetes. Justamente no ese es el que estamos viendo, pero algo parecido. Vamos a tener esa experiencia, así que la van a poder hacer en sus casas. Y, bueno, vamos a contar de todos esos. Así que tienen que estar muy atentos porque no les quiero contar todo porque si no... No, no, no. Si no, no tiene gracia. No, no, está bien. Martita, no cuentes todo. No, un poquito. No le hagas tanto caso. Todo, todo. Pero ya sabes. Entonces, ¿cuándo se estrena? El viernes. El próximo viernes. A las 7 de la tarde. Claro, el próximo viernes. A las 7 de la tarde, muy bien. Por YouTube del Planetario. ¿Cómo es el YouTube del Planetario? Planetario B.A. Planetario B.A. ¿No es cierto? Un día podemos hacer un duplex, ¿no? ¿Cómo sería? A ver, ¿cómo quisieran hacer? No, digo... Total. No, no, porque, qué sé yo, se me ocurrió que mientras vos estás explicando o va el video, nosotros también lo hacemos acá. Lo vemos, digo. Lo vemos. Bueno, eso no son... Sí. En simultáneo. Bueno, gracias, Lucía y Begui. En simultáneo. Claro, podríamos poner el video y mientras explican cómo se hace el experimento, experiencia, nosotros ahí juntos podemos hacerlo. Exacto. ¿No está bueno? Yo no estoy en ese video. No, no, no. No parezco, pero a mí me sirve también un montón para aprender, como todos los chicos, las chicas, a todas las personas. Claro, claro. ¿Estuviste viendo el programa? ¿Viste que estuvimos en Marte? Ay, ¿fueron a Marte? Sí. Tuvimos una compañera nuestra, que es quien está en los móviles acá, tuvimos un esfuerzo de producción y estuvo Marte, ella. Ay, pero me muero, yo también viajé a Marte. Mirá, pasea el montón de veces en mi capítulo, no sé si vieron que viajé a Marte. Sí, estamos buscando otros horizontes, entonces estábamos recorriendo Marte y, bueno, pudieron mandarla del canal. Sí, y vemos toda la superficie, todo. Todo, está muy bueno. Bueno. Y acá también está Marte, qué lindo, qué mar. Ahí está, ahí estamos bien, no sé si vos lo ves. Bueno, como tu nombre, Martita te lo pusieron por Marte, ¿o no? Ah, puede ser, puede ser. No, 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 no. Puede ser por Marte. No sé, yo lo pensé porque dije, ¿no? Sí, puede ser, puede ser. Ay, qué lindo, qué mar. No queremos ir a mi mar. He venido para mí, por favor. es impresionante o no martita la imagen nosotros uno o dos veces por semana tratamos de sacar esta imagen a mí me encanta y cada vez que puedo visitarlo si yo voy yo voy a amarte cada vez que puedo voy a amarte y nosotros tratamos de tener aunque sea esta imagen ya que no podemos ir al planetario y esperamos todos los viernes para ver que suben en youtube nos conformamos en la semana con estos pequeños videitos bueno buenísimo este nuevo estreno sí tal cual tal cual por nuestro canal de youtube como siempre bueno martita entonces el próximo viernes 7 de la tarde planetario vea para aquellos que quieran obviamente verlo y además a permanecer durante todos estos días a posteriori del estreno obviamente de este próximo viernes te mandamos un beso grande gracias besos martita gracias por todo el cielo de otoño no se olviden del cielo exactamente muy bien gracias gracias a vos martito un placer siempre gracias bueno vamos a hacer antes de seguir con la información vamos a ver un repaso cómo está marte ahora entonces si tenemos la imagen del helicóptero que se conoció ayer la tenemos luciano no ahora tenemos no en serio porque esto es muy importante propósito de de la expedición a amarte en este recorrido es un hecho inédito que obviamente al conseguir mirar ver cómo aplauden es el momento en el cual empieza a desplazarse justamente el helicóptero y se veía en el sector de control como festejaban obviamente claro ese es el el dron es el dron helicóptero si ellos le dicen helicóptero también más allá de dron ok ok claro la alegría es sobrevolar justamente toda la todo el terreno de martes obvio obvio y cómo está martes ahora sabemos tenemos algunas imágenes de martes en estos momentos aquí están en primavera donde partista dijo que el otoño en donde en esta parte más o del otro lado porque viste que depende del lugar en la tierra a esta martes están haciendo anunciando lo que es el planeta no las las medidas de martes están girando martes no un poquito si la dimensión que tiene muy muy importante el color de marte inclusive también ese tono rojizo ahí lo estamos viendo aunque parezca que siempre tengamos la misma digamos el mismo ángulo es este es diferente y que no lo habíamos visto no no está no a veces vemos el paisaje como más abierto esto es un millón clock se llama a ok con el parcero no mira cómo está recorriéndolo una geografía muy muy idéntica a nuestra no es diferente cómo está el cielo ahí ahí no hay atmósfera no hay no claro no hay ya sabemos que no hay por eso no sabemos si hay vida en martes o si claro por eso tampoco no hay problema tampoco hay movimiento ah pues en temporada baja no hay aparte con las restricciones está complicado depende del horario que lo hayamos agarrado inclusive también bueno estás bien andrés se emociona siempre se emociona a martes no sé si no porque además es la primera vez que yo trabajo en un canal y tengo estas posibilidades el marcianito claro la disección de los más cerca que estuve de de otro planeta con ese marciano no 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 produje nada más de algunas cuestiones que tenían que ver con el experimento de broswald no se llamaba sí yo acaso sí que todavía hay una intriga se develaron algunos este documento y y así hablamos bueno chiche es un gran un gran científico a ver quiero decir ¿científico no es periodista? no estaba diciendo un nuevo título pero a ver perdón Quiero decir, es un gran innovador Es un científico de la noticia Del periodico Se entiende Es un precursor, es un innovador Eso sí Si nosotros vemos las imágenes De lo que hizo con el caso de Roswell Es impresionante ¿Al ET lo tenía ahí en el estudio O al de Estados Unidos? No sé Vos lo produjiste Bueno, pero había varios equipos Varios equipos Ahí yo no quise ¿De qué parte te ocupaste? ¿De qué parte te ocupaste? ¿De el catering? ¿Qué era? No Pero señor Pansalame Pansalame ¿Qué era? Yo he trabajado Bueno, yo he trabajado en algunas partes De... Del ET te estoy hablando Yo sé que vos trabajaste Hiciste un montón de producciones Muchas producciones Y seguís haciendo Sí, y seguí haciendo No debes hablar del tema No, lo grueso que... ¿Tenés un documento firmado Con confidencialidad? Algo parecido Algo parecido ¿Hubieras visto? No, bueno, porque Cheche siempre te dice Que de acá no salga Ajá Que de acá no... Entonces, lo que queda En la producción era Viste que hay cosas que No se pueden contar Por más que no firmes No, no, no Hay cosas que yo no voy a develar Pero sí había Un secreto profesional Y el equipo grosso, grosso Grosso, grosso Porque recién Está en pañales Imagínate Recién empezaba Era el que se encargaba De hacer las... Esto de... Tenemos el... Le digo la producción A ver un segundito A ver si lo podemos conseguir Antes de irnos El... Ete Que tenía... Claro, porque Es todo un video Chiche Impresionante Marciano, no sé ¿Qué era? ¿Marciano o qué era? No se sabe ¿Una extraterrestre? Era... Sí, era extraterrestre Claro, un extraterrestre Exactamente Y además Hicieron la biopsia Muy bien Eh... Hicieron la biopsia Hicieron la biopsia Autopsia Una autopsia No querían hacer Sí, sí, sí ¿Qué le sacaron adentro? Es que... Hígado Un salame Un salame A todos les salgan pan y salame ¿Qué le sacaron? En serio Fue... Alto guiso Claro, tenía órganos Sí, 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 sí Obvio No sé si tenía dos hígados Ah, porque ellos tienen varias cosas Mirá, ahí estamos viendo justamente alguna de las imágenes Ahí está ¿Este era? ¿Andrés? Claro, claro Pero hay un video Que bueno, ahora No sé si la producción lo va a poder llegar a encontrar Porque hay muchas imágenes Hay un video donde explica Chiche específicamente De qué se trata esto, ¿no? Obviamente que recorrió el mundo, chicos Nosotros estuvimos en la BBC Este es... ¿Es parecido al este este? De Franchella, ¿no? Ahí está Amonguito Amonguito Tiene un aire, ¿no? A ver, poné el otro A ver, poné el otro El verdadero Bueno, no sé cuál es el verdadero Es similar, es similar Claro, porque... Un poco más bronceado Amonguito Claro, está conservado ya, ¿no? Exactamente Exacto Bueno, a ver No hay ni una persona de la NASA Ni un científico o investigador de la NASA Que, digamos, no deje dudas De lo que está pasando allí adentro De la NASA Son todas dudas, dudas Bueno, porque ellos sí creo que tienen un pacto de confidencialidad ¿De qué? ¿Dudas de qué? No, no ¿Respecto de qué? No dejan, no dan certezas De que lo que ellos encontraron O de vida en otros planetas No, no, no No, entonces ellos Yo creo que ellos sí firmaron un pacto de confidencialidad Donde no pueden mostrar nada Ni acertar Ni aseverar nada, ¿no? El nuestro tiene ojos celestes, ¿no? Ojos azules, ¿no? Está un poco más bronceado Sí, más Ha pasado un rato largo en la Tierra, parece Sí, o en Mar del Plata También, mucha temporada Temporada de Mar del Plata Haciendo... Como Luis Miguel Como Luis Miguel, exacto Estaba bronceado Ahora sí Chubia Con oro bronce Se dejó de broncear ahora un poco Sí Playa Bueno Bueno, ¿nos vamos hasta mañana? ¿A qué quieren hacer? ¿Las siete diferencias? No hay siete diferencias en eso Es muy parecido Muy parecido Ayer tendríamos que beberlo a mongrito en la camilla Pero no No Claro No, no, no No tenemos ¿Cómo? Son dos gotas de agua Dos gotas de agua, mira Son parecidos, sí Son muy parecidos Bueno, en el otro no se ven los ojos Porque es una fotografía blanco y negro Claro Nunca entendí el tema del abdomen hinchado Pero bueno, habrá que hacerlo mañana Vamos a buscar para mañana Pero pará No lo entendés Si Chiche lo dice Si no Sí, bueno Pero ¿Quién le sacó de adentro? Una cerveza voy a tomar Una cerveza quiero tomar Marcialito Bueno, nos vamos hasta mañana Mejor Porque si no Vamos a desbarrar Nos vamos hasta mañana Gracias por acompañarnos A las cinco de la tarde Mañana vamos a estar Obviamente nuevamente aquí Miércoles Ya en la mitad de la semana Nada más ni nada menos Bueno Si nada tenés que hacer Por favor quedate en casa Y si no Por favor lo único que te pedimos Como siempre lo hacemos En cada cierre de programa Es que te cuides Y que nos cuides a todos Chau, hasta mañana Gracias Chau, hasta mañana Hola Willy